Sí, protesto. Dos meses ha tardado Nayib Bukele, desde que asumió la presidencia de El Salvador, en conseguir algo que parecía imposible, reducir drásticamente el número de asesinatos en uno de los países más violentos del mundo. Un tuit enviado por el propio Bukele resume en una frase el éxito del ambicioso plan que ha puesto en marcha contra las maras o pandillas. Hemos cerrado el día con cero homicidios en todo el territorio nacional. Un hito que solo ha sucedido ocho veces en El Salvador desde el año 2000. Julio se ha cerrado con una media de cinco asesinatos diarios, situándose como el segundo mes con menos violencia homicida en el presente siglo. El Salvador sufre altos índices de violencia debido a la omnipresencia de las pandillas que se alimentan del tráfico de drogas, del crimen organizado y de la extorsión, y que son responsables en buena parte del éxodo masivo de salvadoreños hacia México y Estados Unidos.